El sol es una de las fuentes de energía más importantes del planeta y por ende ha sido objeto de científicos durante años. Muchos científicos creen que tomar el sol es perjudicial para la salud ya que se le relaciona con el cáncer de piel. Sin embargo, tomar el sol en la cantidad adecuada puede tener muchos beneficios para la salud y bienestar. En este vídeo exploraremos la importancia de tomar el sol cada día con moderación. Número 1. Aporta vitamina D. El sol es la principal fuente de vitamina D, una vitamina esencial para la salud ósea. Cuando nuestra piel está expuesta a la luz solar, produce vitamina D a través de una conversión de un compuesto precursor. La vitamina D ayuda a nuestro cuerpo a absorber el calcio y el fósforo, lo que es esencial para el desarrollo y mantenimiento de huesos y dientes saludables. Número 2. Mejora el estado de ánimo. La exposición al sol también se ha relacionado con una mejora en el estado de ánimo. La luz solar estimula la producción de serotonina, un neurotransmisor que ayuda a regular el estado de ánimo. La falta de luz solar ha sido asociada con trastornos de estado de ánimo como la depresión estacional, por lo que tomar el sol puede ser una forma efectiva de mejorar el bienestar mental. Número 3. Mejora la calidad del sueño. Otro beneficio de la exposición al sol es que puede ayudar a mejorar la calidad del sueño. El cuerpo tiene un reloj interno que se ajusta según la luz y la oscuridad y la exposición a la luz solar puede ayudar a regular este reloj. Al regular nuestro ritmo circandiano, podemos mejorar la calidad del sueño y reducir los trastornos del sueño como el insomnio. Número 4. Reduce la presión arterial. La exposición al sol también se ha relacionado con la reducción de la presión arterial. La luz solar estimula la producción de óxido nítrico en el cuerpo, una sustancia que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo sanguíneo. La reducción de la presión arterial puede tener beneficios para la salud a largo plazo como reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Número 5. Mejora la salud de la piel. Si bien la exposición excesiva al sol puede aumentar el riesgo de cáncer de piel, la exposición moderada puede tener beneficios para la salud de la piel. La luz solar estimula la producción de melatonina en la piel, lo que ayuda a protegerla de los daños del sol y reducir el riesgo de quemaduras solares. También se ha demostrado que la exposición moderada al sol puede mejorar la experiencia de la piel y reducir el riesgo de ciertas afecciones de la piel como el eczema. En resumen, tomar el sol con moderación puede tener muchos beneficios para la salud, desde la producción de vitamina D hasta la mejora de la salud mental o el sueño. Hay muchas otras razones por las que deberíamos aprovechar la luz del sol. Sin embargo, es importante recordar que la exposición excesiva al sol puede ser peligrosa para la piel y debemos tomar medidas para protegernos. Esto ha sido todo, hasta la próxima.